Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salá y esto no es Pais para viejas. Pregunta de enciclopedia. ¿Te gusta chupetear? Chica, ¿yo qué quieres que te diga? Pero todo lo que tenga huesitos y tal del pollo, esto del chupar, bueno, bueno, a mí es que me vuelve loca. Y de tirar, es nada de nada. Ya sabes, hoy te traigo un recetón del copón. Mira, hoy es sábado y lo voy a hacer para un aperitivito. Las puntitas de las alas de pollo. Vamos, es que a mí me vuelven loca, ¿eh? Yo siempre que hago alitas de pollo, me guardo las puntitas para mí porque nadie las quiere. Pero no sé yo, tal como las voy a hacer hoy, seguro que también se chupan los deus. Bueno, vamos con el primer paso, primeros ingredientes. Faltan muy básicos, muy poquitos y es espectacular. Aquí tengo una cabecita de ajo que no voy a usar todas, seguramente. Esto es para el postureo, chica. ¿Quieres que te diga? Y voy a hacer el primer pasito. Te lo explico rápidamente y te doy un par de opciones más. Chica, por si no lo tienes. Venga, tengo aquí, ¿veis? Ayer, sí, ayer, ayer, hice las alitas de pollo y las hice aquí en la freidora de aire. Es que es comodísimo y salen súper crujientes y riquísimas. Así que le he pasado un papelito y voy a hacerlas aquí. Que no tienes al horno fuego de arriba y de abajo a unos 200 grados, unos 20-25 minutos, que es lo que yo lo voy a tener aquí porque las quiero extra crujientes. Y si no, pues en sartén. Así que no te compliquen la vida. Y si eres de las que tiras las punticas, chica, no lo hagas. Por Dios, es pecado tirar las alitas, las puntas. Así que venga. Sin nada, no le voy a echar ni sal ni pimienta. De momento, nada de nada. Ahí. Y la depilación bien hecha, ¿eh? A las alitas. Que siempre queda por ahí algún pelo, chicas. Yo qué sé. Y eso que me pongo las gafas. Venga, 20-25 minutos a 200 lo voy a poner. Y cuando estén crujientitas, crujientitas, continuamos. Una vez que ya tenemos las alitas, mira, no me digas que no te da envidia. ¿Eh? Madre mía de mi vida, ¿eh? Pero súper, súper crujientes. A ver si las puedo tocar un poquito. Porque están ardiendo. ¿Eh? ¿Qué me cuentas? Esto luego le metes un bocado, chica. Y aquel crujir a mí es que me flipa. Bueno. Sartencita. Al final me he pegado un calentón, chica. A mí es que el ajo me encanta. Me encanta, me encanta. Así que, pues, unos poquitos bastantes. Nada. Ahora nos vamos para el fuego. Lo vamos a picar así. ¿Veis? Como en fileticos. A grosso modo. A mí me encanta luego, pues, ¿qué crees? Mira, hasta pan. Coger un cachito de ajo, un bocadito de alita. Un cachito de pan. Y es un lujo. Es que para mí es un lujo. Venga, que nos vamos para el fuego. Termino de picar. Bueno, bueno. Que no hablo, ¿eh? Estoy concentrada. Una vez que tenemos los ajos bien doraditos a nuestro gusto, a mí me encantan así, añadimos las punticas. Ahí, que coja bien el sabor del ajito. Y como habéis visto, poquita grasa al echado, ¿eh? Ahí. Venga, así una vueltecita rápida. Esto ya va muy deprisa, ¿eh? Añadimos un poquito de pimienta. Ahora me vais a regañar por una cosa que voy a usar. Pero, chica, pues no se la eches. ¿Qué quieres que te diga? ¡Guau, guau, guau! ¡Cómo huele, Dios! ¡Qué rico! Una pastillita, porque son muchas. Si hacéis menos, es que estas son las puntas de dos kilos y medio de alas. Fijaos que últimamente comemos como cosacos. Una pastilla de caldo de pollo. Así, desmenuzadica. Tengo puesto fuego medio, ¿vale? Le puedes añadir sal y pasas ampliamente de la pastillita. ¡Joder, madre mía! ¡Qué olor, por favor! ¿Y qué nos queda? Tres cucharadas de vinagre. No sabéis el toque que le va a dar. Habéis visto, no es mucha. Un momento. Ya, hija mía, ya. He bajado un poco el fuego porque válgame. Nada, una vueltecita. Un minuto, un par de minutos. Y esto ya está listo. ¡Qué gozada! Fijaros el color que coge. ¡Madre mía de mi vida! Voy a ponerlas en un plato y vamos a probarlas. Madre mía. Para mí, para mí, esto es un lujo. Créetelo de verdad. Esta receta, por ejemplo, la podéis hacer igual. ¡Madre mía, qué asco! ¡Con pollo! Que no sé hablar. Yo creo que estoy salivando ya. Porque es impresionante. Venga, vamos a probar una, Mari. Déjate ya de... ¡Madre mía! Calentitas están, ¿eh? Todavía. Oye. Es que me como hasta el hueso. ¡Madre mía, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Mmm! ¿Lo ves? Yo la cojo. No tengo pan. ¿Qué le voy a hacer? ¡Uah, qué sabor! Es que la pastilla de caldo le da un toque tan, tan, tan sabroso. Mira, el ajito. Chica, a mí me gusta así. A ver si cruje. ¡Ajú! ¡Mmm! Bueno. Está tiernito por dentro. ¡Qué delicia! ¡Ay! Yo esto me lío. Y de verdad que como las pipas, ¿eh? ¡Mmm! Además, que dejo los huesines pelados. Le quito este cachito. Y lo como. Lo de aquí. ¡Ay, por favor! Vamos con otra. A ver. Esta misma. ¡Mmm! 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 ¡Ay, el piquito! ¡Qué locura! ¡Qué locura! De verdad, ¿eh? ¡Mmm! Bueno, bueno, bueno. Lo voy a dejar porque si no, os voy a tener aquí media hora hasta que me lo coma todo. ¡Ay, ajito, ajito! Quiero un ajito. ¡Mmm! 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 ¡Por favor! Espera un momento a que voy a poner mi campañuela. Bueno, que tampoco me voy muy lejos, ¿eh? Es que la dejo ahí en la esquiniña. ¡Ja, ja, 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 ja. En fin. ¡Oh, qué rico! hasta aquí, déjame tragar la recetuki de hoy espero que te haya gustado es una manera de aprovechar pues como el cerdo que se aprovecha todo pues oye, el pollo también ya sabéis que yo tengo recetas de las patitas de pollo también fíjate creo que me falta hacer la de cresta las crestitas de pollo que dicen que es una delicia, te puedes creer que con lo que yo soy no he probado nunca las crestas bueno, de gallina o de gallo serán, digo yo, ¿no? que son los que tienen la cresta ¿no? ¡Ay madre mía la Mari! ¡Qué inculta! Bueno, pues eso creo que nunca las he probado y nunca las he hecho no sé si las encontraré pero si las encuentro, vamos es que yo lo hago, ¿eh? ¿Cómo te lo cuento? ¡Canta conmigo! Suscríbete dale a like, tócame en la campaña en la garapa pum y olén y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca dime si tú haces también esto y lo aprovechas ¡Ay, jamia! ¡Qué cosa más rica!